Hola de nuevo amigos desde el huerto de Silverio. Bueno, estamos acabando ya el verano y hoy quería mostraros cómo está el huerto en estos días. Están acabando ya los cultivos de primavera-verano, su ciclo vital y ahora toca ya pues ir haciendo rotación de cultivos y sustituir unos que ya están prácticamente agotados por los de invierno, otoño-invierno. Fundamentalmente van a ser las coles, las leguminosas y los bulbos como los ajos y las cebollas. Así que bueno, pues vamos a dar una vueltecilla por el huerto y os muestro cómo está en estos días, finalizando ya el verano. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver. Las calabazas se nos salen incluso del huerto. Como estas plantas emiten tallos rastreros de gran longitud, aquí los tenemos en torno a 3, 3 metros y medio, que salen todos de este bancal que tenemos ahí enfrente. En este bancal no tenemos más que 4 plantas, es un bancal de 4 metros y cada planta está separada una de otra por un metro. Necesitan, como veis, mucho espacio para desarrollar bien y no conviene ponerlas más juntas. Aquí tenemos el bancal con el frasón, que bueno, ha soportado medianamente bien los rigores del verano, las temperaturas tan altas y que ahora ya lo que conviene es hacer, pues, podas de saneamiento y poco y tampoco, pues quitando flores y tallos secos, o sea, que tienen mala apariencia, están viejos y dejar paso a los nuevos brotes. Ya en un par de semanas o tres, cuando entre el otoño, pues, haremos una fertilización y tendremos de nuevo otra remesa de frutos, no tan grande como la de primavera, pero también dará fruto. Y este es el primer bancal que he sembrado, mejor dicho, he plantado de coles. En esta hilera que vemos ahora de la derecha, pues, están los brócolis y, bueno, es importante también respetar el marco de plantación para que puedan luego desarrollar ampliamente y no ponerlos más juntos de 60 centímetros para que entre una planta y otra, pues, luego tengan aireación y reciban sol por todas las partes de la planta. En esta otra hilera, a la izquierda, he plantado coliflores y apenas hace 15 días, ya veis cómo crecen de rápido. Y aquí tenemos las bubangueras, las bubangueras que sembré, pues, hace un par de meses escasos y que, bueno, han desarrollado estupendamente. Para mi gusto, las habría sembrado en primavera, pero como, gracias a mi amigo Rodolfo de Logroño, un saludo Rodolfo, me mandó las semillas y tenía impaciencia por ver este cultivo. Como veis, esta flor es una flor femenina, es la primera que ha brotado y ya tenéis ahí el tallo engrosado, ese es un futuro bubango. Hay otros 5 o 6 ya repartidos por las plantas. Igual, aunque parece, como hay mucha densidad de hoja, que puede haber muchas plantas, no hay más que 4. Le pasa lo que a las calabazas, necesitan mucho espacio para desarrollarse y están separadas un metro, una planta de otra. Bueno, pues aquí tenemos los pepinos. Esta es la segunda hornada de pepinos que sembré, la primera ya hace un mes o mes y medio, que ya la quité, porque había acabado su ciclo vital y está, pues prácticamente en unos días también. Tiene 4 o 5 pepinos por ahí escondidos y en cuanto que los corte, pues ya paso a rotar cultivos y dejo limpio esa zona del bancal. Aquí tenemos más calabazas, que era la parte posterior de su bancal. Y en este otro, los pimientos. Los pimientos italianos se han dado estupendamente y bueno, con un poquito de poda, que ya grabaré un vídeo para comentaros y mostraros cómo los puedo yo, pues dan remesas y remesas de pimientos. Increíble y además grandes, estupendos. A este cultivo aún le queda fácilmente un mes, porque le vienen un mes más o menos, las temperaturas un poco ya más suaves de final del verano y otoño, así que durante un mes al menos seguiré cogiendo pimientos. Las tomateras. Las tomateras, que como os mostré ya también en un vídeo, pues este año las tuve que proteger con malla, como veis, malla antipájaros, porque ha sido el primer año, pero los pájaros, pues picotearon cerca de 100 tomates en apenas 15 días. Se pone la malla y problema resuelto. Y bueno, pues ya muestran un estado pues muy precario. Ya a estas alturas del verano han dado prácticamente casi todo lo que tenían que dar. Y los últimos tomates que quedan, pues ya les cuesta, les cuesta madurar y coger color, porque las temperaturas han descendido bastante y los días han acortado. Tienen menos sol, menos luz. Este otro bancal, en el que tengo una hilera de romanescus, están plantados igual que los brócolis y las coliflores, hace un par de semanas. Y van desarrollando muy bien. Y aquí vaya recolectando las últimas. Procederé a quitarlas y este espacio, pues, prepararlo para rotar otro cultivo. Como veis, todavía quedan por ahí debajo unas cuantas. Y finalmente, pues, las cebollas siempre vivas. Algunas ya han emergido, como veis, han brotado. Otras van algo más retrasadas. Aquí veis que están rompiendo el suelo ya, empezando a brotar. En fin, en unos pocos días, pues ya habrán salido todas. Bueno amigos, pues ya hemos terminado de dar el pequeño paseo por el huerto. Ya como siempre os digo, si os ha resultado el vídeo entretenido, pues por favor, le dais al like, al me gusta, vale, que yo os lo agradezco. Es muy gratificante. Y como siempre, si me queréis dejar comentarios, estupendo, sugerencias, opiniones, ya las vamos comentando. Y para los que no estéis suscritos, pues invitaros a suscribiros al canal. Y así los vídeos que vaya subiendo, pues los iréis recibiendo. cada vez vamos siendo más en la familia. Y nada más. Eso es todo. Hasta un próximo vídeo. Un saludo para todos, amigos.